Hijo, ¿ya estás listo para tu gran día de mañana? Si papá, estoy bien emocionado Yo igual, hijo Yo igual, papi Pero vámonos porque mi hermana nos está esperando en su casa Vámonos ¡Vámonos! ¡Novenio! Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me escana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Solo Sebastián en mi hija Y aquí Trecero Yo, 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 yo! A ti quiero la punta Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tracos me olvido de ella Dime, alguna vez te has dejado plantado en el altar Alguna vez Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima No quiero saber nada de aqui Para mi ya estas muerta ¡Muerta!